Tú quieres que yo te eche agua, pero con la manguera, era, tú a la noche entera, era. Tú quieres que yo te eche agua, pero con la manguera, era, ahora que tú la bebas, bebas. Dime que tú esperas, era, entra en la bañera, tú te importa estar de la noche entera, era, más donde tú quieras y como tú prefieras, te mojo completa con mi manguera, pa' cálmate la sed, ¿qué tú vas a hacer? Te voy a secuestrar como en la casa de papel, no me quieres creer, hija de Jimmy Río, yo tengo el plan perfecto, el profesor es Dios mío. Alguien llamó al 911, te apagó tu fuego como J.S.P. y Johnson, tú quieres que llueve en todo tu cuerpo entonces, prepárate que te va a mojar, la capa de llegar a ver toda la tormenta tropical. Oye mami, llegó el tsunami, cuando tú quieras que te lo apagues solo conmigo, te apagó tu fuego y te pago tu billet, como Dembri, la Mónica Gaskambi, tú quieres que yo te eche agua, pero con la manguera, era, tú a la noche entera, era, tú quieres que yo te eche agua, pero con la manguera, era, ahora que tú la bebas, me pasa, me lo bebe. Tú quieres que yo te lo eche con presión, que de la potencia te desplace mami hasta Bruton, la tengo con sales minerales, hecha limón, o azúcar pa' que te sepa mejor. Ay, ponte la music, muévete, te voy a mojar de cabeza lo que yo te lleno el jacuzzi, relájate, baby, yo te calmo la sed. Tú quieres que yo te eche agua, pero con la manguera, era, tú a la noche entera, era, tú quieres que yo te eche agua, pero con la manguera, era, ahora que tú la bebas, me pasa. Y dale, ponte con melona si quieres que yo te coma, traje la manguera, mami, bájame la tona, o te busco el micrófono pa' ver cómo tú entonas, que al Choli le encanta que cante como un matón, y no me venga conversión, que yo sé que tú eres bad, funny, yo te paso el back y tú te me pones funny, soy Winnie the Pooh, pásamela honey, pónteme de pala pa' subirme en esa funny, funny. Tani Romero no invito, para Barcelona, que tiene par de amigaduras y son españolas, una para mí, tres palos blanquitos, hostia tío, se armó tremendo lío, colócate baby, demuestra que tú sí, baila como diabla y machucas este beat, me apicie de ti, real como Madrid, recoge tu molesta que nos vamos pa' artí. Tú quieres que yo te eché agua, pero con la manguera, tú a la noche entera, tú quieres que yo te eché agua, pero con la manguera, ahora que tú la bebas, 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 bebas. ¡Claudia 3! Llegaron los latidos, Ani Romero bebé, ¡Montos a los latidos! Esta noche yo soy un bombero, 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 abre la boca y saque la tengo fresquita, abre la boca y saque la tengo fresquita, abre la boca y saque la tengo fresquita, abre la boca y saque la tengo fresquita.